Vamos a hablar ahora de un tipo de... ¿Viste que se habla mucho de los liderazgos? Sí, exactamente. Muchos se hablan de los distintos tipos de liderazgos, quién es el líder... Pero hay como un liderazgo ortodoxo y hay otro no tanto. Es que es este nuevo, que le llaman liderazgo disruptivo, que es el que va acompañando la historia misma de la humanidad. Ah, bien. A ver, que ya no es el líder que te manda, que te envía, sino que evidentemente sigue todas las alternativas de un mundo tan cambiado. Y se acuñó la diferenciación hace poco tiempo entre jefe y líder. Jefe es el que da órdenes, líder es el que acompaña el trabajo de un equipo. El líder es disruptivo, por ejemplo, el que piensa en el ser humano, que tiene el foco en el ser humano. Bien, lo demás son solo jefes. Exactamente. Y ahora, bueno, justamente de eso se trata un nuevo programa en Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, lo conozcamos. Dale. A ver. En el sector histórico se necesita un nuevo modelo de liderazgo. Y un liderazgo que apunte a, primero, poner a las personas en el centro de todos los desarrollos o, digamos, desarrollos o emprendimientos o cuestiones que uno quiera llevar adelante o ejecutar en la vida. Teniendo en cuenta a las personas y los límites del planeta, claramente, ¿no? Porque tenemos un planeta que está, bueno, sufriendo un montón de consecuencias. Ahora estamos viendo los incendios acá en Córdoba. Una de las cuestiones principales de esta idea del liderazgo disruptivo y, más que nada, de este programa que vamos a ejecutar en Campus Norte es que no podemos seguir pensando los problemas con la misma mentalidad que usamos para crearlos. Necesitamos encontrar otros modelos de pensamiento, otros modelos de liderazgo. Y ahí se presenta una autora que a mí me gusta mucho que se llama Brené Brown, que ella lo que propulsa es un modelo de liderazgo basado en el coraje y en la empatía. Y dice que el líder es cualquier persona que tiene el coraje de generar cambios, de apoyar y compartir los cambios. Y además, el líder ya no es el líder carismático o el líder que, digamos, unidireccional, el líder que dice, bueno, nosotros vamos todos para allá, sino que es una persona que trata de inspirar a los demás, ayudándolos a sacar lo mejor de ellos. Por ejemplo, un cambio disruptivo puede haber sido el Uber, ¿no? O todas estas aplicaciones tipo RAPI o ese tipo de cosas. Pero cuando esta gente diseñó estas aplicaciones, estas cosas, no pusieron al ser humano en el centro de lo que tuvieron que hacer. Entonces, ahí tenemos, más que disrupción, tenemos precarización, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Precarización. Entonces, de hecho, ya en el mundo se están trabajando modelos económicos, modelos como si fueran un RAPI, pero teniendo en cuenta que las personas que trabajan en ese RAPI tienen que poder tener una vida, digamos, digna.